Estamos iniciando la semana, vaya aguacero, mi querida Pamela Longoria, ¿cómo nos va a ir durante el día? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, feliz arranque de semana, muy importante, seguir al pendiente de la información meteorológica que esperamos una jornada de precipitaciones relevantes. Durante esta mañana, tiempo moderadamente frío, bien fresco, sin lluvia importante, después durante esta tarde y durante esta noche, compañeros y público de Telediario, se viene lo bueno, pues empieza a incrementar la probabilidad de precipitación y desafortunadamente se mantiene latente el potencial o bien la probabilidad de encharcamientos y también de inundaciones. Será bastante alta la probabilidad de lluvia, sobre todo durante esta noche. Estamos destacando una vaguada que se mantiene en superficie y que es la encargada de generar esta inestabilidad para el centro del territorio nacional. Los chubascos más que numerosos, en la última semana del mes de septiembre y la lluvia sigue jugando un papel bastante importante, el ambiente fresco también dominando durante las tardes. Justamente la lluvia y la humedad ya no permite que incremente mucho la temperatura y aparte acabamos de cambiar de temporada. Y bueno, aquí lo más importante sigue siendo esta precipitación en el centro y también hacia el sur. De que es en las próximas 48 horas con esta alta probabilidad de precipitación. Hay que estar pendiente de los reportes, pero también el pendiente de los avisos o bien de las alertas emitidas asociado a esta constante lluvia. Para esta tarde, 22 grados. En la Ciudad de México, fresco, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Esto ocasional, la probabilidad de precipitación en un 50%, pero durante esta noche incrementa todavía más la probabilidad de lluvia por si fuera poco. Mayormente nublado, tormenta eléctrica, 16 grados, ambiente fresco. Esta probabilidad de precipitación hasta un 70%. Mucha atención con esto. El próximo martes, miércoles y jueves, medio nublado a mayormente nublado con tormenta eléctrica. Hay que empezar a mentalizarnos y a prepararnos que, bueno, será otra semana de lluvia, de inestabilidad, de mucha humedad en la Ciudad de México. Con valores mínimos de 13 grados, máxima de 22 a 23. Pero aquí lo más importante sigue siendo las precipitaciones. También para el Estado de México. En Atizapán, en Aucalpan, Tlalepantla y Catepec. Una alta probabilidad de precipitación para esta tarde, pero sobre todo durante esta noche. Mayormente nublado con tormenta eléctrica, 21 a 24 grados como máxima. Esta tendencia también se extiende en ESA, en Texcoco, hacia Chalco. Mayormente nublado con tormenta eléctrica, lluvia y más lluvia con 21 a 24 grados como máxima. Hablando de Toluca, también con una alta probabilidad de precipitación hasta un 70%. Esta lluvia está generalizada, mayormente nublado y tormenta eléctrica. Mínima de 11, máxima de 19 grados. Y la constante es esta precipitación también para el próximo martes y miércoles de menor intensidad, pero ahí se mantiene. También para Puebla, medio nublado, Chubasco y tormenta eléctrica. El próximo martes y miércoles seguimos con la probabilidad de lluvia de un 50% y con valores máximos entre los 21 y 22 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Nosotros continuamos con más. Gracias, querida Pamela Lungoria. Nos vemos más adelante con más detalles. Gracias, Ana Laura. Buenos días. Buenos días.